La espera ha terminado. En pocos días se comercializarán los viajes del inserso dentro de la península, que suponen el 70% del total de plazas. Tras dos meses de incertidumbre, los usuarios comenzarán pronto a recibir las cartas informativas. Yo calculo que al final de esta semana, incluso primero de las que viene, según la información que tenemos, pueden estar llegando ya a los domicilios de los clientes y yo creo que no tardará mucho en poder reservar. Un alivio también para los hoteles de la comunidad, que reciben cada año casi 100.000 viajeros de toda España interesados en el turismo cultural, termal o gastronómico. Visitas que suponen una inyección económica esencial en temporada baja. Se toman un vino en un bar, se toman un café en otro sitio, salen, y no solamente en Valladolid, son grupos que pernozan en el Hotel Olid, pero hacen una ruta por toda la región. En el aire continúa la adjudicación del lote más rentable, el de Baleares y Canarias. Las agencias esperan que esté resuelto en dos semanas y, mientras tanto, las ofertas alternativas se multiplican. La oferta que ahora mismo hay en el mercado paralela al incenso, por decirlo de una manera, la diferencia económica tampoco es muy grande. Un sector, el del turismo para mayores, del que dependen más de 300 hoteles y casi 92.000 puestos de trabajo en toda España.